¿Eh? Ah, ¿Puede va? ¿Cómo parece? ¿Se acerraron la puerta? ¡Jajajaja! ¡Se acabó de ver! ¡Jajaja! ¡Ya todos nos hemos visto! ¡Ya todos nos hemos visto! ¡Jajaja! ¡Fuera! 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 ¡No! 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 ¡Eres un vórico! ¡Fuera! ¡Eres un vórico que ven en este momento! ¡Fuera! 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 ¡Aquí no pasa lo que vas a poner cuando cañen saltando el palco! ¡Ahora! ¿Qué es lo que quieres tú? ¡Nada! Es verdad, es que lo que te están haciendo, ahora se están intentando jugar a ponerlo Si… ¡Mujete! ¡Mañan en esta! ¡En fin! Jajaja ¡Ah! ¡Viva el agua! ¿Qué es donde? ¡El mar! ¡El mar! ¿Este es la mañana? ¡Oye! ¡Eh! ¡Adiós, el mar! ¡Es posible que los los sabéis al canal de Javi, te hagas! ¡Adiós! ¡Adiós, el mar! y bueno a 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